¡Vamos para arriba! ¡Hazle lo pedimos pues! ¿Dónde está don Tomás? No, es un ángel, él viene cotorreando Ahí está el pinche venadito, está medio pendejero No, está chingo ¿Qué pues don Gil? Ya se le hizo costumbre, ahora sí No, don Gil Ya hay que aprender de don Gil, ya ven No, no, no aprender, es que te salen No, es un solo balazo y este güey tirando una pinche caja de parque ¡No! ¡No! La neta Rey, tiraste mucho balazo Me quedé sin tiros, hijo de puta Allá la pinche ya, 10 balazos son pinche venado y no lo tocó Aquí una pinche caja de parque a un pinche venado y no lo tocó No, la caja no fue un parque a un pinche venado Una caja de parque No, 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 no Gracias.